Este es el Minnesota de hoy, tus noticias al día con Gustavo Mancilla. Viernes 1 de septiembre, crece la tasa de obesidad en Minnesota con 27%, permanece aún más baja que a nivel nacional. Anuncian proximidad del final al programa DACA. Líderes de gobierno en Minnesota muestran apoyo a Dreamers ante esta posibilidad. Apoya juez al alcalde Hodges en su retraso por presentar presupuesto de la ciudad. Toyota alza la voz con millones en apoyo a las víctimas del huracán Harvey. Aparecen 1.4 millones más de cuentas falsas en Wells Fargo. Arrestan a profesor de la Universidad de Minnesota por comprar armas de manera compulsiva. Imparables y con suerte los Minnesota Twins. Y todo está listo para el gran evento del fin de semana, el Festival Los Dells. Encuentra más noticias, reportes, artículos de interés visitando diariamente el minnesotadehoy.com. Es presentado por Los Dells, por Decimos No Más y por Invergrove Toyota. Disfruta de este verano en Los Dells Festival. Para boletos y más información, visita losdells.com. Aprende más en decimosnomás.org.